Con que incansable amor Cristo ministró a Israel durante el periodo adicional de gracia. Sobre la cruz se le oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de su ascensión, el Evangelio fue predicado primero en Jerusalén. Allí fue derramado el Espíritu Santo. Allí la primera iglesia evangélica reveló el poder del Salvador crucificado. Allí Esteban, su rostro como el rostro de un ángel, presentó su testimonio y depuso su vida. Todo lo que los cielos mismas podían conceder, lo concedieron. ¿Qué más se había de hacer a mi viña, dijo Cristo, que yo no haya hecho en ella? Así su cuidado y trabajo por ti no son disminuidos sino aumentados.